hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo cómo aumentar la sensibilidad de tu pantalla para jugar free fire y puedes dar cabeceros puedes dar headshot mucho más rápido lo que hace este truco bueno yo sé que muchos ya saben este truco pero es la primera vez que lo traigo para mi canal lo que hace es que si tú quieres levantar la mira pues te cuesta más trabajo porque las aplicaciones y todo lo del celular está pues a un tamaño normal que es como lo usamos por ejemplo este yo para arrastrar tengo que mover mucho el dedo pero si le bajo la sensibilidad este digo le aumento la sensibilidad más rápido si yo hago este movimiento más rápido se pasa o sea aumenta la velocidad es decir la sensibilidad pues bueno antes de seguir con el vídeo te te invito a que te suscribas a mi canal secundario ya casi llegamos a los 100 suscriptores una vez llegando a los 100 suscriptores vamos a ir y vamos a regalar a look o si ya tú ya tienes algo voy a regalar 100 diamantes este digo 520 diamantes ya tú escoges cuál quieres que premio quieres y tú eres el ganador lo único que tienes que hacer es picarle al link está en la descripción del vídeo irte a mi canal que se llama suite sm suscribir suscribirte activar la campanita con todas las notificaciones y comentar en el vídeo porque de ahí del comentario del vídeo del último vídeo que se publicó voy a sacar al ganador bueno sin más spam hay también felicitarnos porque ya llegamos 8 mil 700 suscriptores 300 más para los 9 mil y llegando también aquí a 9 mil suscriptores vamos a regalar más cosas muchas más cosas bueno pues vamos rápido con el vídeo no nos vamos los procedimientos que vamos a hacer para hacer la sensibilidad más alta vamos a bajar la pantalla y digo vamos a bajar la barra de tareas nos vamos a configuración y después nos vamos a ir hasta abajo perdón nos vamos a ir a donde dice pantalla primero vamos a hacer esto nos vamos a ir a pantalla y donde dice es donde dice zoom de pantalla tamaño y estilo de fuente vamos a picar en tamaño estilo de fuente vamos a bajar el estilo de fuente para que sea más chiquito recuerden que entre más grande y menos sensibilidad y entre más chico más sensibilidad así es que lo bajamos y nos regresamos también donde dice zoom de pantalla si tú no lo tienes hasta abajo si lo tienes a la mitad bájalo todo yo ya lo tengo hasta abajo en zoom de pantalla y nos vamos para atrás ahora lo que vamos a hacer es nos bajamos hasta donde está administración general y donde vamos a poner donde dice idioma y entrada después bajamos y donde dice velocidad del puntero a ti te viene así como mami de faul a la mitad o un poquito menos lo vamos a poner lo más alto que se pueda porque así miren así podemos tener la mejor respuesta de al tacto no entonces velocidad del puntero al máximo nos vamos para atrás más para atrás ahora nos vamos hasta abajo del celular y vamos a buscar a perdón nos salimos de aquí y nos vamos a los ajustes generales nos vamos hasta abajo y en donde dice y bueno esto va a estar desactivado ahorita lo voy a desactivar para que ustedes vean ok eso está desactivado y eso no va a aparecer vean así así les va a aparecer ustedes se van a ir a donde dice cerca del teléfono en cada configuración es diferente así es que si tú no la encuentras como yo te la pongo esta es para un galaxy a 30 y toda la configuración que voy a hacer es para un samsung galaxy a 30 pero tú busca tu sensibilidad que tú quieras y por donde este te acomodes mejor este de aquí nos vamos a ir a donde dice información de software bajamos hasta no buscamos donde dice el número de copilas de compilación y vamos a apretar los cinco veces 1 2 3 4 5 hasta que te salga que te pide tu clave bueno salte salte donde me pide la clave te pide la clave después de ponerle cinco veces el número de compilación apretar las cinco veces y una vez que pongas tu clave este ya te salió y opciones de desarrollador nos vamos para atrás para atrás y bajamos y ahora si noción nos sale el de opciones de desarrollador ya estando aquí adentro este es esto que estoy haciendo ahorita ya lo traje en un vídeo de cómo quitar el lag solamente le vamos a agregar a algo extra que se llama el dpi el dpi lo que hace es que te aumenta la sensibilidad si tú aumentas el dpi aumenta la sensibilidad si la baja disminuye la sensibilidad se lo hace más lento o más rápido nos vamos nos bajamos y buscamos nos vamos hasta abajo y de ahí nos vamos subiendo aquí donde dice escala de animación donde está dibujo dibujo ahí sale una opción que dice escala de animación de ventana tú lo tienes en 1x lo ponemos animación desactivada después en escala de animación también está en 1x lo desactivamos escala de animación de transición y la anterior era de ventana ahora escala de duración de animación de animador lo ponemos animación desactivada también si en tu caso donde dice simulación de pantalla secundaria y algo le pones en ninguno y aquí llegamos a la parte importante del vídeo por lo que tú entraste qué configuración uso yo para el dpi bueno la configuración que yo uso para el dpi el normalmente en mi celular me sale 411 el máximo el máximo y ancho de banda que me permite el celular es 1440 tú puedes probarla desde la desde 1440 lo que te hace es ponerte toda la pantalla más chiquita y tú te vas a sentir bien raro a la hora que lo pongas porque te vas a mover tantito y la mira se va a volver como loca entonces yo en lo personal te traigo aquí lo que yo uso yo uso la sensibilidad el ancho mínimo de mil este es este es mi configuración que yo uso bueno cuando lo quiero usar no cree que todo el tiempo estoy usando esto yo no puedo usar esto porque si me banean mi cuenta bueno cabe aclarar que esta no te pueden banear es muy difícil que te baneen porque no estás no no es una aplicación de terceros es directamente del celular es una configuración del celular entonces es muy difícil que lo que lo detecten o pase algo pero de que te pueden banear pues no sé eso sí nadie lo sabe nadie tiene la varita mágica para saber si te van a banear o no bueno esto es lo que yo uso el ancho mínimo de 1000 pero en mi celular permite si yo le pongo 3000 te permite te lo baja 1440 que es lo máximo que permite 1440 40 pero tú pruébalo igual sube la 600 sube la 700 sube la 800 nadie te va a decir cuál es la sensibilidad que tú te acomodes es la sensibilidad que tú te acomodes yo y si tú quieres probar como yo lo uso lo uso en 1000 y le damos a aceptar ahorita van a ver cómo se pone la pantalla pero antes que eso voy a cancelar el vídeo porque si no me lo me lo corta cancelo y regreso bueno amigos regresamos como ustedes pueden ver ya ya bajé a 1000 a 1000 el ancho de el ancho mínimo y como ven toda la pantalla se ve muchísimo más chiquito no sé si alcancen a ver aquí les pongo que yo si puse 1000 miren ahorita les pongo dónde está déjenme lo encuentro porque como está todo más chiquito ok ancho mínimo miren me lo puso en automático en 1400 entonces eso es lo que tú tienes que hacer para levantar la mira ese es todo el tutorial amigos si tú ya te quieres ir a probarlo chécalo es toda la configuración que tienes que hacer recuerda el ancho mínimo lo pones en 1000 y ya tú ves que la sensibilidad es mucho más rápido todo se toca más rápido inclusive me salgo de aquí y ustedes pueden ver cómo todo es más chiquito miren todo se ve más chiquito bueno pues aquí termina el tutorial nos vamos con unos clips para que tú veas unos clips con música para que tú veas cómo se levanta la mira rapidísimo rapidísimo tú pruébalo al principio lo vas a sentir bien raro porque no vas a poder atinarle a la persona de lo rápido que te mueves pero conforme vayas practicándolo y agarrándolo vas a ver que vas a dar los famosos headshot los famosos que tu escuadra bajan a todo mundo bien rápido mientras tú apenas vas sacando el arma pues este es el secreto amigos que usan las personas que dicen bueno pues ese cuate ha de usar hacks y no lo banean no es que no está usando hacks simplemente bajó el ancho mínimo digo subió el ancho mínimo para la sensibilidad y por eso no lo banean así es que no te preocupes tanto de que te baneen y ve a practicar bueno sin más por el momento me despido les dejo con los clips recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye chau chau